que juntos hacemos de esta fiesta un gozo para que tú, Señor, te sientas orgulloso. Y cuando todo haya terminado y el lienzo quede en un solo silencio, ahí, Señor, te doy las gracias por haberme dejado llegar al final de este coleadero. Y te pido que el día de mañana, cuando vuelva a cabalgar por estos lienzos, tú estés conmigo cabalgando para que seas mi amigo, mi juez y mi compañero. ¡Fuerte el aplauso! ¡Marcha, Zacatecas! La mejor de las suertes para todos los coleadores, 59 invitados a esta, la gran fiesta del millón, el torneo del millón, 11 años de Rancho El Pitallo, 8 años del coleadero del millón. La mejor de las suertes para Alberto Arbizu, Alejandro Álvarez Precoma, Alex Flores, Alfonso Mueda, Álvaro León, Ángel Piña, Toño Mora, Arturo Ibarra, Zárate, Beto Campos, Carlos Mendoza Herrera, Daniel Guerra Garza, Daniel Roldán, Daniel Zárate, David Padilla, Eric Quijano, Felipe Hermosillo, Fernando Sánchez, Francisco Alfonso Naveja, Francisco Cerón, Francisco Rubón, Gaspar Muñoz Ledo, Guillermo Muciño, Horacio González, Ismael Jiménez, Jesús Aceves, Israel Pérez Arjona, Joel Gómez, José Antonio Salcedo, José Carlos Velázquez, Pepe Ibarra, José Luis Samperio, José Manuel Aguayo, José Manuel Sanabria, Juan de Dios Aguayo, Juan Jaime Muñoz Ledo, Juan Manuel Cervantes, Juan Nieto, Juan Reyes, Leonardo Dávila Blanco, Luis Ignacio Avendaño, Manuel Ordóñez, Manuel Goñi, Orlando Antuñano, Orlando Jiménez, Pepe Covarrubias, Anastasio Silva, Renato Flores, René Gámez, Ricardo Miramontes, Ricardo Naveja Marín, Ricardo Rentería, Roberto Rodríguez, Rómulo Flores, Salvador López, Salvador Pérez Arjona, Santiago Pérez Arjona, Sergio Antuñano Centeno y Silvano Román. Primer bloque, primer bloque, dos al número veinticuatro, primer bloque del número dos al número veinticuatro, primer bloque, del dos al veinticinco, primer toro número quince, primer toro número quince. En suerte, Manuel Ordóñez, Manuel Ordóñez, número quince. En turno, toro número quince. La mejor de las suertes para abrir el coleadero a Manotos Ordóñez. Solamente puede estar el coleador y el apachurrador. Todos los demás detrás de las barandas, por favor. O atrás de la línea que se va a pintar. Espérame, espérame, espérame. No, busca el toro. Está quince. Aquí está. En la imaginaria, toro número diecinueve. En turno, toro número quince. En la imaginaria, toro número diecinueve. Bueno, pues vámonos con Manuel Ordóñez. En la imaginaria, José Ibarra, el cubano. En la imaginaria, José Ibarra, el cubano. En suerte, Manuel Lino Ordóñez. En la imaginaria, el diecinueve, José Ibarra, para que se prepare. Suerte, señores coleadores. La que toca en el escenario se llama... Solamente puede estar el coleador y el apachurrador dentro de la valla. Banda Águilas de Guanajuato. Suéltese la cuiche, maestro Víctor Aguilar. Inicia tiempo para el primer coleador. Inicia tiempo para el primer coleador. Mejor de la suerte, señores, vámonos. Manuel Ordóñez, número quince. Allá viene, Martín. ¿Preparado? ¡Ay, amigo! Toro en turno, número diecinueve. Toro en turno, número diecinueve. En la imaginaria, número dieciséis. En la imaginaria, número dieciséis. ¡Vámonos con José Ibarra! El cubano en la imaginaria, Ángel Piña. ¡Vámonos con José Ibarra! ¡Vámonos con José Ibarra! ¡Vámonos con José Ibarra! ¡Vámonos con José Ibarra! ¡El cubano! En turno, toro dieciséis. En turno, toro dieciséis. Funtación de esta oportunidad En la imaginaria Toro número 9 En la imaginaria 08 y de infracción de esta oportunidad Bueno pues vámonos con Ángel Piña Toro 16 En la imaginaria Número 9 Orlando Orlando en la imaginaria Número 9 en la imaginaria Vámonos con Ángel Piña Listo Ángel Recibe su novillo Bien pepenado Bien acomodado Y bien derribado Y señor Toro número 9 En turno toro número 9 En la imaginaria Toro número 11 Número 11 en la imaginaria Situación de la oportunidad Media derecha de 10 Uno de distancia 11 puntos Bueno pues vámonos Con Orlando Antuñano Viene Estira Ay dolor Cero no rinde En turno toro número 11 Número 11 en turno En la imaginaria Toro número 20 En la imaginaria Toro número 20 Juanito Cervantes Juanito Cervantes El estira 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 De arriba De bueno Sí señor Juan Manuel Cervantes Número 11 Redonda derecha De 12 Una adicional De la distancia 13 puntos En turno Toro número 20 En turno Toro número 20 En la imaginaria Toro 21 En la imaginaria Toro 21 Vámonos Vámonos Con Ricardo Nabeja Marín En la imaginaria Que cerré Pérez Arjona La mejor de las suertes Ricardo Nabeja Así que Éxito compadre Aquí está Ricardo Ricardo Nabeja En suerte El cronómetro Está en marcha Puesto y dispuesto Para hacerle Los honores Ahora sí Le sale Le busca El rabo Bien pepenado Lo acomoda Lo estira Así las acciones Media derecha 10 puntos En turno Toro número 21 En turno Toro número 21 En la imaginaria Número 8 En la imaginaria Número 8 Vámonos Con Gesterrell Pérez Arjona En la imaginaria Rómulo Flores En la imaginaria Rómulo Flores Así que Vámonos Con Gesterrell Pérez Arjona Ya está listo Gesterrell Échale recio La mejor De las suertes Al amigo Gesterrell Estamos en vivo Aquí estamos Y no nos vamos Saludos Hasta muy muy lejano Y que tiene Ahí le encargamos A la antigüita Maestro ¿Dónde están los enamorados? ¿Ya se durmieron? ¿Qué pasó? Allá viene Gesterrell Pérez Arjona Buscando Estirando Bueno El final de River Redonda derecha De 12 Un adicional De la distancia 13 puntos En turno Toro Número 8 En turno Toro Número 8 En la imaginaria Toro Número 2 En la imaginaria Toro Número 2 Vámonos Rómulo Flores En la imaginaria Ricardo Rentería En la imaginaria Aquí viene Rómulo Rómulo Flores Le salió Ligero El novillo 0-2 De infracción No agarra la cola Ánimo Ricardo Rentería Fórmese En turno Toro Número 2 En turno Toro Número 2 En la imaginaria Toro 22 En la imaginaria Toro 22 En suerte Rómulo Flores Perdón Ricardo En la imaginaria Pepe Covarrubias En la imaginaria Pepe Covarrubias Aquí estira Y así derriba Redonda derecha De 12 2 de distancia 14 puntos Ánimo Pepe Covarrubias A formarse En turno Toro Número 22 En turno Toro Número 22 En la imaginaria Toro Número 17 Imaginaria Toro 17 Fórmese Pepe Covarrubias En la imaginaria Juan de Dios Aguayo En la imaginaria Juan de Dios Aguayo Ahora niño Perdido Bueno pues el turno Ahora para Pepe Covarrubias Quien espera ya El caballo palomino Repegado en la puerta De salida Motivando a su caballo Para que esté En espera del toro Pero con la intención De seguir a buena velocidad El caballo palomino Se quiere pelar Antes de que lo manden El charro lo regresa Balanceando el cuerpo De inmediato Pepe Covarrubias Se atranca el toro Se pasan complicaciones Cuidado Agarra ese pelado Cero Bueno pues lamentablemente El toro corta su andar Y todos se queden Buenas intenciones Para Pepe Covarrubias Vámonos ahora Con el niño perdido Juan de Dios Aguayo Siguiente charro Corredor En turno Toro 17 En turno Toro 17 En la imaginaria Toro 18 Toro 18 En la imaginaria El 17 Corresponde a Juan de Dios Aguayo Al que vemos Trabajando Estirando Oriendo de noches Lanza Cateca Medio derecha de 10 Un adicional De la distancia 11 puntos El niño perdido Ahorita que no lo toque La banda compadre No pasa nada En turno Toro 18 En turno Toro 18 En la imaginaria Toro 23 Imaginaria Toro 23 El viejón Arturo Ibarra Número 18 El 23 Alejandro Álvarez Bueno pues aquí tenemos Al viejón Poniéndole mucha Mucha determinación Pregunta derecha De 12 Un adicional De la distancia De la distancia 13 puntos Que se prepare Alejandro Álvarez Precoma Toro número 23 Número 20 Alejandro Álvarez Alejandro Álvarez Corresponde el toro Número 23 A él lo vemos Montando caballo Caballo Rosillo Con la intención De salir veloz Persiguiendo Al dedo Que le ha tocado En suerte La suerte del corredero Arriesgada Corridos de correderos Corridos de correderos Como aquel de la muerte En un corredero Que se escribieron En lamentación De lo ocurrido En los correderos Tradicionales En regiones Zacatecanas Corridos de correderos Deja que el toro se alargue Pero pierde terreno El toro revuelca bonito Cero rebasa la línea de los 60 metros En turno Toro número 14 Toro número 14 en turno Imaginaria Toro número 6 Toro número 6 en la imaginaria El número 14 corresponde a Gaspar Muñoz Ledo A la imaginaria Francisco Rugón El número 14 corresponde a Gaspar Muñoz Ledo La gente que nos acompaña en el estado de Guanajuato Echándole determinación Poniéndole coraje Y apreciando como el toro Queda tendido en la arena después de dar la vuelta Completa En turno Toro número 6 Toro número 6 en turno En la imaginaria Toro número 5 Toro número 5 en la imaginaria Francisco Rugón Y posterior a él Francisco Cerón Francisco Rugón Es el siguiente curador De acuerdo al sorteo Al recibir su novillo De inmediato Se tiende Afianzando Amacizando Jalando Y apreciando Como el toro queda Favoreciendo este charro En terreno De hacer números Me derecha 10 puntos En turno Toro número 6 Toro número 6 Toro número 5 Toro número 5 en turno En la imaginaria Toro número 3 Número 3 en la imaginaria Francisco Cerón Y el número 3 lo tiene Daniel Roldán Cero no rinde Francisco se va a lanzar Y la suerte que hubiera querido Vamos a apreciar ahora A Daniel Roldán Con el número 3 El toro número 3 Daniel Roldán Con el toro número 3 Toro número 3 En la imaginaria Toro Número 13 En la imaginaria Media derecha 10 puntos Toro número 5 en la imaginaria En turno Toro número 6 En la imaginaria Toro número 7 13 Toro número 7 En la imaginaria Juan Nieto Es el siguiente creador Y a la imaginaria Francisco Alfonso Naveja Ronda derecha Ronda derecha 12 Un adicional de la distancia 13 puntos Número 7 Número 7 En turno En la imaginaria Número 10 Turno número 7 En la imaginaria Número 10 Francisco Alfonso Naveja Será el siguiente creador De acuerdo a la lista proporcionada A él le corresponde Número 7 El turno número 7 Para Francisco Alfonso Naveja En turno En turno Francisco Alfonso Naveja Toro número 7 Número 7 En turno Francisco Alfonso Naveja Toro número 7 Número 7 Número 7 Número 7 En turno Alfonso Naveja Toro número 7 Alfonso Naveja Está corriendo tiempo Para Alfonso Naveja Toro número 7 Alfonso Naveja Bueno Bueno En turno Toro número 10 Toro número 10 En turno En la Imaginaria Toro 25, en la Imaginaria Toro 25. En la Imaginaria Toro 25, en la Imaginaria Toro 25, en la Imaginaria Toro 25. En la Imaginaria Toro 25, 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 en la Imaginaria Toro No lastimé tu corazón, no me arrepiento, fue el motivo de tu llanto, llorándote tanto que te amo, te amo, soy mi idiota, te perdí, pero te amo, te amo, te amo, soy mi idiota, te perdí. En turno, toro número doce, toro número doce, en turno. Redonda derecha de doce, dos de infracción, estirar mal amarrado, la mano al frente, diez puntos. Ingeniero Calígrafo, la línea de los cuarenta y los cincuenta, por favor. En la imaginaria, toro número cuatro, toro número cuatro, en la imaginaria. El doce corresponde a Renato Flores y el número cuatro, a José Manuel Aguayo. Renato Flores y José Manuel Aguayo. Renato Flores es el que vemos a continuación, en participación, a Macizar, remacha, el toro vence, es cierto, pero el juez nos indica de a cómo queda. Pansazo de seis, uno de distancia, siete. En turno, toro número cuatro, toro número cuatro, en turno, en la imaginaria, toro número veinticuatro, en la imaginaria, toro número veinticuatro. José Manuel Aguayo y Juan Reyes. El de Nochislán, apretando fuerte la mano, muchachillo con mucho coraje. En turno, toro número veinticuatro, número veinticuatro, en turno, en la imaginaria, toro cuarenta y cuatro, toro cuarenta y cuatro, en la imaginaria. El cuarenta y cuatro corresponde a Felipe Hermosillo. El número veinticuatro es ahora de Juan Reyes, es el que tenemos en la actuación. Juan Reyes, se despacha con la cuchara grande. Derecha de diez, uno adicional de la distancia, dos de infracción. Estirar mal amarrado, la mano al frente, nueve puntos. Toro número cuarenta y cuatro en turno, toro número cuarenta y cuatro, en la imaginaria, toro número cuarenta y uno, en la imaginaria, toro cuarenta y uno. El toro cuarenta y cuatro es para Felipe Hermosillo y el número cuarenta y uno para Roberto Rodríguez. ¡Pochol! 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 Todos los toros del devolvedero para arriba, por favor. Regresa ganado mientras seguimos recordando, están previdiéndose Felipe Hermosillo con el cuarenta y cuatro y con el cuarenta y uno, Roberto Rodríguez. Son los creadores que están al pendiente para... Nosotros ya están listos, pero estamos esperando a que se termine de regresar ganado. Para evitar un accidente, vamos a dar ese espacio. Y si ya los jueces lo consideran, en tiempo, pues fuímonos. Se va a correr el segundo lote Toro 26 al 60 Toro número 44 en turno Felipe Hermosillo Es el creador que vemos Toro experimentado actualmente Con una función muy especial La coordinación en el estado de Michoacán Trabajando, estirando, el toro vence Acuesta bien, el juez tiene última palabra Media derecha, 10 puntos 10 puntos para don Felipe Toro 41 en turno Toro 41 En la imaginaria Número 48 Número 48 en la imaginaria Roberto Rodríguez A la imaginaria Daniel Guerra Garza Efectivando bien Roberto Rodríguez Ronda derecha de 12 Dos adicionales de la distancia 14 puntos En turno Toro número 48 Número 48 en turno En la imaginaria Toro número 55 5, 5, 5 en la imaginaria Daniel Guerra Garza Y a la imaginaria Erick Quijano Aquí vemos la acción De inmediato Verá bajar el toro Ya queda atendido Vamos a esperar a que El siguiente Media derecha de 10 Dos adicionales de la distancia 12 puntos En turno Toro número 55 Número 55 en turno En la imaginaria Número 31 Número 31 En la imaginaria Erick Quijano Bueno Caporal Pues vamos a apreciar Los siguientes credores Vámonos Aquí viene Erick Quijano En la imaginaria Fernando Sánchez Con el 31 Prepárese Fernando La mejor de las suertes Ya está acomodando A su cabalgadura Erick Quijano Que salga su novillo Allá le viene Cuidado allá Bien pepenado Bien pepenado Ábrela Que lleva bala Ahí se acomoda Y le salió ligero Cero rebasa la línea De los 60 metros En turno En turno Toro número 31 Número 31 En la imaginaria Toro número 59 Imaginaria Número 59 Vámonos con Fernando Sánchez En la imaginaria Leonardo Dávila Blanco En la imaginaria Leonardo Dávila Blanco Así que la mejor de las suertes Fernando Sánchez A ver qué resultado Obtiene la suerte Del coleo de los novillos Acá le viene Ánimo Fernando Sánchez Rapidito Ligero su novillo Bien pepenado Lo acomoda Así el derribe Derribada de 6 1 distancia 7 puntos Adelante Leonardo Dávila Blanco 59 En turno Toro 59 Toro 59 En turno En la imaginaria Toro 46 Toro 46 En la imaginaria Vámonos Ahí está Leonardo Dávila Blanco Ahí está Leonardo Dávila Blanco En la imaginaria 6 1 distancia 7 puntos En la imaginaria En turno René Gámez 46 René Gámez Número 46 En turno En la imaginaria En la imaginaria Toro 36 En la imaginaria Toro número 38 Con René Gámez Con René Gámez En la imaginaria Sergio Antuñano Centeno En la imaginaria Vámonos Aquí viene René Gámez Y más Moreno Le pepena a René Se acabó el terreno Se acabó el terreno En suerte Sergio Antuñano Cero Rebasa la línea De los 60 metros En suerte Sergio Antuñano 38 Toro número 38 En turno En la imaginaria Toro número 56 En la imaginaria Toro número 56 Tercero Está En suerte Sergio Antuñano En la imaginaria Alex Flores Alex Flores A la imaginaria Así que la mejor De las suertes Está listo Puesto Sergio Antuñano A ver Que le sale Suerte Viejón Solamente Que esté limpio El ejemplar Para que le den puerta Está corriendo Tiempo Charro La faena Nacida Allí en los llanos De Apan Nacida Del picador Español De apellido Aguilera Y que allá En Zacatecas Como les gusta El coleadero Vámonos Aquí viene A los amigos De Juancho Rey Saludos Vámonos Que derribes Sí señor Sí señor En turno Toro 56 En turno Toro 56 En la imaginaria Toro número 26 Imaginaria Número 26 Vámonos Vámonos con Alex Flores A la imaginaria Prepárese Por favor Santiago Pérez Sarjón A la imaginaria Listo Alex Allá viene Alex Flores De pena Así las acciones 0 No rinden En turno Toro número 26 Número 26 En turno En la imaginaria Toro número 33 Imaginaria Número 33 Bueno pues vámonos Con Santiago Pérez Arjona En la imaginaria Prepárese Por favor Orlando Jiménez Prepárese En turno Orlando Jiménez En turno La derecha De 12 6 De infracción No saludar Apoyarse Y estirar Mal amarrado Total 6 puntos En turno Toro número 33 Número 33 En turno En la imaginaria Número 36 Número 36 Vamos a ver En suerte A Orlando Jiménez En la imaginaria Prepárese El 36 Daniel Daniel Zárate En la imaginaria Aquí está Orlando Jiménez Así las acciones Ánimo a los que llegamos Ánimo a los que llegamos Aquí el cerrito Yo me río De las burlas Ánimo a Daniel A prepararse Daniel Zárate En turno En turno Número 36 Número 36 En turno En la imaginaria Número 39 Número 39 En la imaginaria En turno Daniel Zárate En la imaginaria Alfonso Ahumada La imaginaria Sobre el lomo De 6 puntos Ya viene Daniel Zárate Le pepena Lo trabaja Lo acomoda Así lo derriba Daniel Zárate Medio derecha De 10 Una adicional De la distancia 12 puntos En turno Toro número 39 Toro número 39 En turno En la imaginaria Toro número 28 Número 28 En la imaginaria En turno Alfonso Ahumada En la imaginaria Beto Campos Así La mejor de las suertes Alfonso Ahumada Que está listo Bien acomodado En puerta Recibe al novillo A los lomos El tordillo A ver Que tan remilgoso Le sale Ahí le encargamos Norma La de Guadalajara Y señor Alfonso Ahumada En puerta Esperando Que salga El burel No se le acomoda Ahora sí Aquí viene Poncho Ahumada Pepena Estira Así Él derribe En turno Beto Campos Medio derecha De 10 1 A distancia 11 puntos En turno Toro número 28 Número 28 En turno En la imaginaria Toro número 30 Número 30 En la imaginaria Beto Campos Y Joel Joel Gómez A la imaginaria Beto Campos Es el que vemos En acción En persecución De inmediato A tratar de trabar Temprano El toro larga Hace poco el terreno Estira el toro Vence pero Más allá de donde Se puede contabilizar Pero Me vas a la línea De los 60 metros Dos de infracción Apoyarse Joel Gómez Siguiente Corredor En torno Toro número 30 Número 30 En turno En la imaginaria Número 40 Número 40 En la imaginaria Alberto Arbizu Con el número 40 Con el número 40 Se va la imaginaria Mientras ya tenemos San Joel Joel Gómez Y posteriormente Alberto Arbizu Medercha 10 puntos En turno Toro número 40 Número 40 En turno En la imaginaria Número 57 Toro número 57 En la imaginaria El 57 Ponde Álvaro León Vámonos por el momento Con Alberto Arbizu Pansazo de 6 Dos de distancia Ocho puntos En turno En turno Toro número 57 Número 57 En turno En la imaginaria Toro número 32 Toro número 32 En la imaginaria El 32 Corresponde a José Luis Amperio En turno Vendrá Álvaro León A la imaginaria José Luis Amperio A los amigos de Tepango A los amigos de Tepango y de Tula Mis paisanos A los charos del Trébol Álvaro León Álvaro León El de la piedad Michoacán El del otro lado del puente Rapidito Arción Estira Y parece que no va bien Predonda derecha De 12 Uno de distancia 13 puntos El coleador En la imaginaria Toro número 43 Toro número 43 En la imaginaria Antonio Salcedo Corresponde el número 43 A la imaginaria José Luis Amperio En turno Toro 32 En turno El número 32 Lo comentamos Corresponde A José Luis Amperio El que ya vemos Que trabaja Está en el accionar Estirando bien Y se ve victoriado Este charo Ronda derecha De 12 Uno de distancia 13 puntos En turno Toro número 47 Número 47 En turno En la imaginaria Número 49 Número 49 En la imaginaria Horacio González En turno Y con el 49 Juan Jaime Muñoz Ledo A los amigos De Tetepango Saludos Allá viene El número 49 Los amigos El trébol 3G Campeones Nacionales Felicidades En turno Toro número De infracción En turno Toro número 49 En la imaginaria Toro número 29 Número 29 En la imaginaria Juan Jaime Muñoz Ledo Juan Jaime Muñoz Ledo Y en preparación Con el número 29 Juan Jaime en turno Aquí lo tenemos Viendo como apenas Al límite del territorio Media derecha 10 puntos 10 puntos Con el 29 Luis Ignacio Avendaño Desde Comitán De Domínguez Chiapas Toro número 29 En turno En la imaginaria Toro número 51 En la imaginaria Toro 51 El 51 El 51 corresponde A Jesús Aceves En este momento Jesús Aceves Se va a la imaginaria Y el que recibe Toro Luis Ignacio Avendaño Haciendo un largo Recorrido Desde el estado De Chiapas Luis Ignacio Que ya recibe Balancea Trata de ser eficaz Y eficiente Estira Aguanta Luis Ignacio Avendaño Derribando En esta Derecha 10 puntos En turno Todo 51 Número 51 En la imaginaria Número 54 Número 54 En la imaginaria Jesús Aceves Y en la imaginaria Carlos Mendoza Herrera De los charros Que generan polémica De los charros Que generan expectativa En los coriaderos Jesús Aceves Aluciona Aguanta Y Amaciza Jesús Aceves Redonda Derecha 12 Una distancia 13 puntos En turno Toro 54 En la imaginaria Toro número 35 Toro número 35 En la imaginaria En turno Carlos Herrera Mendoza Carlos Mendoza Herrera En turno En la imaginaria Ismael Ismael Jiménez Ya tenemos la acción Bueno Agresiva Porque el Toro vence Y la calificación Seguramente va a ser Muy aprobatoria Medio Derecha 10 1 Distancia 11 puntos En turno Toro 35 En la imaginaria Toro número 43 En la imaginaria Número 43 El 25 De Ismael Jiménez Y por el número Es Andorio Salcedo Ya está la acción El terreno todavía corresponde No Lamentablemente Toro ya 0 2 Difracciones Tirar mal amarrado La mano al frente Acá donde ya no se puede Agregar En turno Toro 43 Toro 43 En la imaginaria Toro número 45 Número 45 En la imaginaria Antonio Salcedo Siguiente corredor De acuerdo Al orden del sorteo Y el 45 Ricardo Miramontes Bueno ya tenemos A Toñote Salcedo Al fondo de la manga En cuanto recibe A su toro De inmediato balancea Remacha bien Estira Aguanta A la baraja 0 No rinde En turno Toro 45 Toro 45 En turno En la imaginaria Toro número 37 En la imaginaria Número 37 Ricardo Miramontes Y a la imaginaria Basilio Zárate Pues ándale Que el tornillo Ya viene en persecución El toro revuelca 0, 2, infracción Apoyarse En el cuello Del caballo En turno Toro 37 En la imaginaria Toro 34 Toro 34 En la imaginaria El 37 Es de Basilio Zárate Y el 34 De Antonio Mora Basilio Zárate Y Antonio Mora Bueno Bueno pues vámonos Ahí está listo Don Basilio Don Basilio Zárate Así que lo mejor De las suertes El 37 En turno En turno Toño Mora Ánimo Toño A la derecha De 12 Dos adicionales De la distancia 14 puntos En turno Toro 34 En la imaginaria Toro 52 En la imaginaria Toro 52 Bueno pues a prepararse Toño Mora Por favor En la imaginaria Manuel Goñi La mejor de las suertes Para Toño Mora Así las cosas Redonda derecha De 12 Una adicional De la distancia 13 puntos En turno Toro 52 En la imaginaria Toro 58 Toro 58 En la imaginaria Manuel Goñi En turno En la imaginaria El número 58 A prepararse Por favor Diego Moseño En la imaginaria Toro 58 En turno En la imaginaria Toro 60 Toro 60 En la imaginaria En suerte Guillermo Moseño A la imaginaria Silvano Román Vámonos con Memo Moseño Listo, puesto y dispuesto Ahí está para recibir Guillermo Moseño Guillermo Moseño Bien acomodado Estira Así las acciones De arriba de 6 Una distancia 7 puntos Toro 60 En turno En la imaginaria Toro 42 En la imaginaria Toro 42 Vámonos Con Silvano Román A la imaginaria A la imaginaria Bueno Bueno pues está todo listo Silvano Román En turno Allá viene Silvano Allá le pepena Silvano Lo acomoda Así las acciones Redonda contraria De 8 Con 2 de infracción Estirar mal amarrado Pisando la cola 6 puntos En turno En turno Toro 42 En la imaginaria Toro 50 En la imaginaria Toro 50 En turno David Padilla En turno En la imaginaria José Carlos Velásquez Aquí está David Padilla Estirando Y sí señor Bueno el derribe En turno José Carlos Velásquez Redonda derecha 12 1 Distancia 13 puntos En turno Toro 50 En la imaginaria Toro 27 Imaginaria Toro 27 En turno José Carlos Velásquez En la imaginaria José Manuel Sanabria Vámonos Con José Carlos Velásquez Ánimo José Carlos Fórmese José Carlos Velásquez José Carlos Velásquez Número 50 En la imaginaria En la imaginaria José Manuel Sanabria Aquí viene José Carlos José Carlos Hasta la próxima En turno En turno Salvador López Salvador López A la imaginaria Salvador López Vamos a ver al señor Sanabria La mejor de las suertes Así las cosas Así las cosas Así las cosas De arriba de las 6 1 Distancia 7 puntos En turno Toro 53 En turno Toro 53 Y finalizamos Primer pasada En la imaginaria En la imaginaria Toro 16 Toro 16 Segunda pasada Vamos a ver a Salvador Pérez Arjona Perdón A Salvador López Así las cosas Alberto Arbizu A formarse Segunda pasada 0-2 En turno Toro 16 En la imaginaria Toro número 13 Número 13 En la imaginaria Salvador Arbizu En turno En la imaginaria Renato Flores Con el 13 Vamos a ver Alberto El pelón Arbizu Ya a la segunda pasada A la segunda oportunidad Que tienen los señores Coleadores El coleadero Del millón Suerte para Alberto El pelón Arbizu Listo Puesto Y dispuesto A su segunda Oportunidad Solamente que le indiquen Que el toro Está limpio Para que pueda Pepenar el rabo Y hacerle los honores El cronómetro En marcha El pelón El pelón El pelón Viene buscando Acomodando Derribando De esta forma Si señor En turno Renato Flores Ronda derecha De 12 Un adicional De la distancia Dos de infracción Estirar mal amarrado La mano al frente 11 puntos En turno Toro 13 En la imaginaria Toro número 20 Toro número 20 En la imaginaria En la imaginaria Ángel Piña Vamos con Renato Flores A la imaginaria Ángel Piña Así que la mejor De las suertes Para Renato Flores Pepe Así las acciones Medio izquierdo De 6 Dos de infracción Estirar mal amarrado Pisando la cola Cuatro puntos En turno Toro número 20 En la imaginaria Toro 19 Número 19 En la imaginaria Bueno pues vámonos Con Ángel Piña En la imaginaria Prepárese Horacio González A todos los coleadores Detrás de la línea Que se está pintando Por favor Vímonos Ángel Piña Allá viene Ángel Prepara Estira Así las cosas Cero No pasa la línea De los 60 metros En turno Toro 19 En la imaginaria Toro número 23 Número 23 En la imaginaria Vámonos Vámonos Con Horacio González En la imaginaria Salvador Pérez Arjona A la imaginaria Salvador Pérez Arjona Se vino Se vino Horacio González Así las cosas De derecha 10 puntos En turno Toro número 23 En la imaginaria Toro número 4 Imaginaria Toro número 4 En suerte Salvador Pérez Arjona En la imaginaria Santiago Pérez Arjona Vámonos Con Salvador El cuaco puesto Bien acomodado Aquí viene Chava Así las cosas En turno En turno Santiago Pérez Arjona Toro número 4 Apoyarse Toro número 4 En turno En la imaginaria Toro número 6 Toro número 6 En la imaginaria En la imaginaria A la imaginaria Juan Reyes Al número 6 Mientras vemos Abel Arjona Estirando Revisando 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 Como el toro Recuesta en la arena Derecha Derecha de 10 Cuatro de infracción Apoyarse Estirar mal amarrado 6 puntos Toro número 6 Toro número 6 En turno En la imaginaria Toro número 9 Número 9 En la imaginaria Juan Reyes Y Juan Nieto A la imaginaria Toro número 6 En la imaginaria Toro número 3 Número 3 Número 3 En la imaginaria En la imaginaria En turno Juan Nieto De la imaginaria Juan Manuel Cervantes Juan Nieto Juan Nieto Juan Nieto Juan Nieto Derecha de 10 Dos de la distancia Dos puntos En turno Toro número 3 Toro número 3 En turno En la imaginaria Toro número 25 En la imaginaria Número 25 Juan Trocas En turno Y que se prepare Juan Jaime Muñoz Ledo Juan Cervantes El de Aguascalientes Repreviniendo caballo Con el caballo Que acostilla bien Retacha el toro Contra la barda Y eso lo aprovecha bien Juan Cervantes Para dejar al toro Tendido en la arena Lleva un buen andar Este muchacho Media izquierda De 6 Dos adicionales De la distancia Ocho puntos En turno Toro 25 En la imaginaria Toro número 2 Toro número 2 En la imaginaria El 25 De Juan Jaime Muñoz Ledo Y Ricardo Miramonte Que se prepare Después de él Juan Jaime Muñoz Ledo El que ya Vemos trabajando Se vino Se vino Apreciando por el hombro Derecho Como el toro cae Medio derecha De 10 Un adicional De la distancia 11 puntos En turno Toro número 2 En la imaginaria Toro número 11 En la imaginaria Toro número 11 El número 2 Ricardo Miramontes Alejandro Álvarez Ricardo Miramontes Buena votación Ronda derecha De 12 Dos de infracción Apoyarse En el pescuezo Del caballo En turno Número 11 En la imaginaria Toro número 7 Número 7 En la imaginaria En la imaginaria Leonardo Dávila Blanco Con el número 7 En suerte Alejandro Álvarez Ya despacharon El toro Así que el corredor Hace la labor Que le corresponde Media derecha De 10 Un adicional De la distancia 11 puntos En turno Toro número 7 En la imaginaria Número 22 Número 22 En la imaginaria Leonardo Dávila A la imaginaria Ricardo Rendería Ya estamos en la presión Del credor El toro Otras que caen De forma espectacular Redondeando De buen lado Leonardo Dávila Redonda derecha De 12 Una adicional De la distancia 13 puntos En turno Toro número 22 En la imaginaria Toro número 21 Número 21 En la imaginaria Ricardo Rendería Y en la imaginaria Daniel Guerra Carza Daniel Guerra En turno Daniel Guerra Carza Con el número 21 Al toro número 21 Al toro número 21 De derecha de 10 Una adicional De la distancia 11 puntos Daniel Guerra Es el que participa Y lo vemos Que ¡Eche el aire! Medio de derecha de 10 Dos adicionales De la distancia 12 puntos En turno Toro 15 En la imaginaria Toro número 5 Número 5 En la imaginaria Juan de Dios Aguayo A la imaginaria Con el número 5 Toro número 15 Número 18 Número 18 Número 18 En la imaginaria El número 5 Juan de Dios Aguayo Y Orlando Anduñano El niño perdido Perdido Juan de Dios Aguayo Juan de Dios Aguayo Juan de Dios Aguayo Dos de distancia 8 puntos Toro número 18 En la imaginaria Toro número 24 Número 24 En la imaginaria El 18 Corresponde a Orlando Anduñano Y el 24 Es para Joel Gómez Orlando Anduñano Y Joel Gómez Corresponde a Orlando Orlando Anduñano La calidad del ganado Les ha permitido A muchos colear Pero el peso Compliga que sean Redondos Desde buen lado Para incrementar la cualidad Medio derecho a 10 Una distancia 11 puntos Sin embargo Como ya vimos varias No hay pretexto Para no hacerlo realidad En turno Toro 24 En la imaginaria Toro número 8 Número 8 En la imaginaria El 8 Es para José Carlos Velázquez Joel Gómez En turno A la imaginaria José Carlos Velázquez Ya tenemos Unidad Alguiense Que participa Que afianza Y que también Logra tumbar Terriba de 6 1 distancia 2 de infracción Estirar mal amarrado 5 puntos Toro número 8 En turno En la imaginaria Toro número 14 Número 14 En la imaginaria Con el 8 José Carlos Velázquez A prepararse El número 14 Por favor Gaspar En la imaginaria Gaspar Muñoz Maestro Caminos de Guanajuato Vámonos Cero Se le va por detrás Del caballo El coleador En turno En turno Toro número 14 Número 14 En turno En la imaginaria Toro número 17 Número 17 En la imaginaria En suerte Gaspar Muñoz Ledo En la imaginaria Número 17 Sergio Antoñano Sergio Antoñano En la imaginaria Aquí está Gaspar Gaspar Muñoz Ledo Así las acciones Sentón de 6 1 distancia 7 puntos En turno Toro 17 En la imaginaria Toro número 12 Número 12 En la imaginaria En turno En turno Sergio Antoñano En la imaginaria Prepárese Por favor El número 12 Corresponde A Silvano Román Así Sergio Redonda derecha 12 puntos En turno Toro número 12 En la imaginaria Toro número 10 Número 10 En la imaginaria En turno Silvano Román A la imaginaria El toro 10 Daniel Roldán Vámonos Silvano Román En turno Así las acciones Daniel Roldán A formarse En turno Toro número 10 Número 10 En la imaginaria Toro Número 59 Número 59 En la imaginaria Daniel Roldán Daniel Roldán En turno En la imaginaria Pepe Covarrubias En la imaginaria Pepe Covarrubias Suerte Suerte A Daniel Roldán Suerte A Daniel Roldán Suerte A Daniel Roldán Todo listo Todo puesto Ahí está Daniel Se deja venir Daniel Roldán Bien Pepe Salio ligero En turno 59 En la imaginaria Se va a correr El lote Del 26 Al 60 Lote Del 26 Al 60 Segunda pasada En la imaginaria Toro número 57 En la imaginaria Toro número 57 Vámonos Con Pepe Covarrubias Pepe Covarrubias En turno En la imaginaria Manuel Goñi Así A prepararse Señores Vámonos Con el 59 Pepe Covarrubias A la imaginaria Manuel Goñi 57 ¿Quién dijo frío? Y que se venga El palo verde Aquí Lo pepena Lo estira Así Las acciones Centón de 6 Una distancia Siete puntos Puro Momax En turno Toro 57 En la imaginaria Toro número 37 Número 37 En la imaginaria Vámonos Vámonos Con Manuel Goñi A la imaginaria Roberto Rodríguez Vámonos Vámonos Aquí está Manuel Goñi Y así Y así 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 las Cosas Merecha 10 Una distancia 11 puntos Número 37 Número 37 En la imaginaria Número 31 Número 31 En la imaginaria Roberto Rodríguez En turno A la imaginaria Carlos Mendoza Herrera Adelante Roberto Rodríguez Allá viene Víctor Cayo Así Lo pepena Lo trabaja Ah Que las hilachas Cero No rinde Dos de infracción Estirar mal amarrado Vámonos Con Carlos Mendoza Herrera Número 31 Bueno pues Vámonos Con Carlos Mendoza Herrera Número 31 Número 31 Número 31 Carlos Mendoza Herrera En la imaginaria Toro número 39 Número 39 En la imaginaria Álvaro León Álvaro León A la imaginaria Carlos Mendoza Herrera Que vemos a continuación Y que se repare La final de Michoacán Derribada de 6 1 distancia 4 de infracción No saludar Y estirar mal amarrado Pisando la cola 3 puntos En turno 39 En la imaginaria Toro número 43 Número 43 En la imaginaria Álvaro León Álvaro León Toro 43 En turno En la imaginaria Toro 55 En la imaginaria Toro 55 Manolino Ordoñez Y con el 55 Francisco Alfonso Naveja Alfonso Naveja Alfonso Ahumada Alfonso Ahumada Toro de regreso A los corrales Y ahora sí Que se preparen Para el toro 55 Francisco Alfonso Naveja En turno Alfonso Ahumada Gracias En la imaginaria Toro número 42 Número 42 En la imaginaria Alfonso Ahumada Con el 58 Y David Padilla Canijo Toro ladino Vamos a esperar Que se determina Todavía 0-2 de infracción No sujetar la cola En turno Toro 42 En la imaginaria Toro número 28 Número 28 En la imaginaria David Padilla David Padilla A continuación Y Daniel Zárate A la imaginaria David Padilla El de San Isidro Másatepec Merche 10 1 distancia 11 puntos No hay lienzo Lienzo ocupado En la imaginaria Toro número 36 Número 36 En la imaginaria Beto Campos Beto Campos Beto Campos A la imaginaria Toro 36 en turno En la imaginaria Toro número 33 Número 33 en la imaginaria Beto Campos y Felipe Hermosillo Beto Campos Es el que vemos en la resolución Pero el tenemos hace poco Y será hasta las próximas pizcas Siguiente goleador Felipe Hermosillo Cero, rebasa la línea De los 60 metros En la imaginaria Toro número 50 Número 50 en la imaginaria Anastasio Silva A la imaginaria Felipe Hermosillo Corre número 33 Y que se prepare Anastasio Silva Cero, no rinde Número 50 en turno En la imaginaria Toro número 56 Número 56 en la imaginaria El 56 corresponde A Gersel Pérez Arcona Gersel Cero, no rinde Cero, no rinde Cero, no rinde Pérez Anastasio Silva Manastasio Silva Manzazo de 6 Dos de distancia Ocho puntos En turno 56 En la imaginaria Toro número 47 Número 47 En la imaginaria El 47 es de Alex Flores Por el momento Vámonos Con Gersel Pérez Arjona Número 56 Por el momento Gersel Y a la imaginaria Gersel Pérez Arjona Y a la imaginaria Alex Flores ¿Cómo se siente el frío Allí en las alturas Muchachos De la banda águilas? ¿Qué es eso? Las águilas Están acostumbradas Es que las águilas Andan solas Las hurracas Emparvadas Obvio no Pero si nos invitan Vamos Aquí estamos Y no nos vamos ¿Y qué tiene? Eso Vámonos a lo que sigue Todo listo Todo puesto La mejor de la suerte Es listo Puesto y dispuesto Allá en las alturas La banda águilas De pena Estir Así las cosas Centro de seis Uno de distancia Siete puntos En turno Toro cuarenta y siete En la imaginaria Toro número cuarenta y cuatro Número cuarenta y cuatro En la imaginaria Alex Flores en acción En la imaginaria El cuarenta y cuatro El cubano José Ibarra Así las cosas Así las cosas Izquierda seis Uno de distancia Dos de infracciones Tirar mal amarrado Con el frente Cinco puntos Cuarenta y cuatro En la imaginaria Toro número veintisiete Número veintisiete En la imaginaria Fórmese cubano A la imaginaria René Gámez Allá viene José Ibarra Lope Pena Pero así las cosas En turno René Gámez Terriba de seis Uno de distancia Cuatro de infracción Apoyarse Estirar mal amarrado Tres puntos En la imaginaria Toro número cuarenta y cinco Número cuarenta y cinco En la imaginaria 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 A la imaginaria Cuarenta y cinco Toño Salcedo Toño Salcedo Cuarenta y cinco En suerte René Gámez Vámonos Aquí viene René Pepe Y así las cosas Número cuarenta y cinco En turno Derriba de seis Dos de distancia Ocho puntos En la imaginaria Toro número cuarenta Número cuarenta En la imaginaria En turno Toño Salcedo A la imaginaria José Manuel Aguayo Vamos a ver al presidente De la Federación Mexicana de Charri Del comité organizador Allá viene Toño Salcedo Pepe Pepe Estira Sien Derriba Toño Salcedo Medio derecha De diez Dos de distancia No pachonear Ocho puntos En turno Toro número cuarenta En suerte José Manuel Aguayo En la imaginaria Toro número veintinueve Número veintinueve En la imaginaria Prepárese a la imaginaria Erick Quijano Erick Quijano A la imaginaria Allá le viene José Manuel Aguayo Eso Soprele Soprele Ay Medio derecha Diez puntos En turno Toro veintinueve En la imaginaria Toro número sesenta Número sesenta En la imaginaria En la imaginaria Salvador López Con el sesenta Vámonos Allá se vino Despenando Buscando Y Nos lo platican Los jueces Cero dos De infracción Utilizar un segundo Intento Para arsinarse En turno En turno Toro sesenta En la imaginaria Toro treinta y cinco Toro treinta y cinco En la imaginaria Vámonos Con Salvador López A la imaginaria A la imaginaria Ismael Jiménez Toro treinta y cinco Toro treinta y cinco Toro treinta y ocho Toro treinta y ocho En la imaginaria Vámonos Con Ismael Jiménez A la imaginaria Prepárese Por favor El treinta y ocho Fernando Sánchez Y Se le acabó Terreno Cero Rebasa la línea En la sesenta Metro Toro treinta y ocho En turno En la imaginaria Toro número cincuenta y tres Número cincuenta y tres En la imaginaria Vámonos Con Fernando Sánchez A la imaginaria Toño Mora A la imaginaria Toño Mora Mientras tanto Afinando detalles Todo listo Fernando Sánchez Así El derribe De buena forma Redondo derecha Doce puntos Toro cincuenta y tres En la imaginaria Toro número cuarenta y uno Número cuarenta y uno En la imaginaria Toño Mora En la imaginaria Frankie Rugón Así el derribe Para Toño Mora Es que a seis Una distancia Siete puntos En suerte Francisco Rugón Número cuarenta y uno En la imaginaria Toro número cuarenta y seis Número cuarenta y seis En la imaginaria Vamos a ver a Frankie Rugón En la imaginaria Rómulo Flores Allá le viene Pepena De buena manera Y el derribe De esta De esta forma Frankie Rugón Media derecha De diez Dos de distancia Doce puntos Cuarenta y seis En turno En la imaginaria Toro número treinta Número treinta En la imaginaria Vámonos Todo listo Allá viene Rapidito Le salió ligero Bien acomodado Vámonos Nos lo platican Los jueces Cero Rebasa la línea En los sesenta metros Dos de infracciones Tirar Mal amarrado Toro treinta En la imaginaria Dos más Por soltar El estribo Izquierdo En la imaginaria Toro número cincuenta y dos Número cincuenta y dos En la imaginaria Con el número treinta Francisco Cerón A la imaginaria Número cincuenta y dos Orlando Jiménez Toro número cincuenta y dos Ruedando a la derecha De dos segundos Adicional la distancia Tres minutos Vámonos Vámonos con Orlando Jiménez Cincuenta y dos En turno del cincuenta y dos En la imaginaria Toro treinta y cuatro Toro número treinta y cuatro En la imaginaria En la imaginaria Ricardo Abeja Marín Vámonos con Orlando Jiménez Allá viene Orlando Estira Así las cosas En turno Rómulo Flores En la imaginaria Toro número treinta y dos Número treinta y dos En la imaginaria En la imaginaria Luis Ignacio Avendaño Luis Ignacio Avendaño A la imaginaria Vamos a ver A Rómulo Flores Allá viene Rómulo Rómulo estira Y Rómulo derriba De caro Carísimo Redonda derecha Doce Uno distancia Trece puntos En la imaginaria Toro número cincuenta y uno Número cincuenta y uno En la imaginaria A prepararse En la imaginaria Arturo Ibarra Estamos en suerte Con Luis Ignacio Avendaño Vámonos con Luis Ignacio Avendaño Aquí está Luis Ignacio Aquí está Luis Ignacio Que es el buen Terrible Redonda derecha Doce Menos dos Estira el mal amarrado La mano al frente Diez puntos En turno cincuenta y uno En la imaginaria Toro número cincuenta y cuatro Número cincuenta y cuatro En la imaginaria En turno Arturo Ibarra A la imaginaria José Manuel Sanabria José Manuel Sanabria A la imaginaria Vamos a ver A Chepe José Arturo Ibarra Allá viene Que hace los honores Estira Vaya derribe De Arturo Ibarra A Perro Redonda derecha De doce Dos adicionales De la distancia Catorce puntos Y luego decimos En turno Toro cincuenta y cuatro En la imaginaria Toro cincuenta y ocho Número cincuenta y ocho En la imaginaria Y luego decimos A Lubu Y luego A Bárbaro Y cuando llega La renta ¡Ah qué caro! Vámonos Con Rómulo Flores Allá viene También trabajando De buena manera A justicia A los visteces De esa manera Nos lo platican Los jueces Derriba de seis puntos En turno Toro cincuenta y ocho En la imaginaria Toro cuarenta y nueve Toro cuarenta y nueve En la imaginaria En turno Jesús Aceves A la imaginaria El cuarenta y nueve Guillermo Muciño Vamos a desearle suerte A ver qué es lo que ocurre Mándele un garrafón de agua A la banda Vámonos Estira Baja Como dijo Mi tía Chuy ¡Uy! ¡Uy! Era de agua destilada Muchachos Nomás que ustedes Luego luego Se van por el lado Amable En la imaginaria Toro número veintiséis Número veintiséis En la imaginaria Prepárese José Luis Samperio ¡Oh! Bonitas cuestiones ¡Baja! En la imaginaria Toro número veintiséis Número veintiséis Así es El derribe De Memo Muciño Vámonos Con Pepe Samperio Ahí les encargamos La flor de piña Para que se animen Los señores coleadores Vamos a la segunda pasada Yo pido Como si pagara Total Allá afuera Hay un trailer En la imaginaria Toro veintidós Toro veintidós En la imaginaria Lechón Vámonos Aquí está El gallo Samperio José Luis Samperio Este Así Me derecha Diez puntos Iniciamos Tercera pasada Iniciamos Tercera pasada Toro veintidós En turno En la imaginaria Toro número catorce Número catorce En la imaginaria Bueno Pues vámonos Entonces Con el número veintidós Con el número veintidós Corresponde A Juan Jaime Muñoz Ledo Se va a iniciar La tercera pasada Toro Del lote Número dos Al veinticinco Vámonos Con Juan Jaime Muñoz Ledo Número veintidós Y con el número catorce Que se prepare Anastasio Silva Ya en la tercera pasada Bueno pues ahí tenemos A Juan Jaime Muñoz Ledo También en la segunda pasada Él tiene el número Veintidós El toro que tiene El número veintidós El que ya está en la puerta Para eso llamamos A Juan Jaime Muñoz Ledo Recordando que el ganado Se Sorteó previo al inicio Del coleadero Y conforme van entrando Se va haciendo el llamado A cada coleador Aquí tenemos el momento En que despachan A Juan Jaime Muñoz Ledo Recibiendo Trabajando Estirando Y es felicitado Porque consigue derribe Favorable Juan Jaime Muñoz Ledo Es de a paseo Media derecha de diez Uno de la distancia Once puntos Toro número catorce En turno Toro número catorce En la imaginaria Toro número nueve Número nueve En la imaginaria El número nueve Lo tiene Álvaro León Por el momento Anastasio Silva En turno Anastasio Silva Con el toro Número catorce Anastasio Silva Coro número catorce Y que se prepare Álvaro León Con el número nueve Así se van dando las cosas Vamos a ver Cómo lo va resolviendo Cada uno de los corredores Cada uno tiene Una responsabilidad Sabe ya En este momento Cuántos puntos ha acumulado Si es que gerró alguna Pues prácticamente Se va quedando Fuera de las posibilidades De los que traen Un buen andar Pero nada está escrito Vamos a ver Qué resuelve Cada corredor En esta oportunidad El toro asoma Parece ligero El corredor Asiona Pero Pasa de largo Cero Turno ahora para Álvaro León Con el número nueve El toro Número nueve Número nueve En turno En la imaginaria Toro número dieciocho Toro número dieciocho Número nueve En la imaginaria Toro número dieciocho En la imaginaria Toro número veinte En la imaginaria Número veinte En la imaginaria Termina con treinta y tres Puntos Número nueve El dieciocho Sergio Antuñano Sergio Antuñano Siguiente Creador El número veinte Lo tiene Alfonso Ahumada Aquí lo tenemos En la persecución Trabajando Estirando Y concretando Media derecha De diez Un adicional De la distancia Once puntos Termina con treinta y cinco Puntos En turno Toro veinte En la imaginaria Toro veintitrés En la imaginaria Toro veintitrés El veinte Corresponde Alfonso Ahumada El veintitrés A Rómulo Flores Alfonso Ahumada Ya está En actuación El toro Pasa de largo Y todos Queden Puras ilusiones Cero dos De infracción No sujetar La cola En turno Toro veintitrés En la imaginaria Toro dieciséis Toro dieciséis En la imaginaria Y todavía Hay rollos De Toño Que son otro Rollo El veintitrés Es para Rómulo Flores Mientras que El número dieciséis Para Renato Flores Si hay rollos De Toño Aunque no invite Nada Si hay Pídanlos Cero cuatro De infracción No saludar Y no sujetar La cola Toro dieciséis Toro dieciséis En turno En la imaginaria Toro número cuatro Toro número cuatro En la imaginaria El dieciséis Dijimos que era Para Renato Flores Él ya debe de estar En atención Mientras que está Preparando con el número cuatro Juan Nieto Renato Flores En buen palmo de terreno Estira El toro Recuesta Y se va a ver favorecido Con puntos de adición Joshua Con la música Derecha de diez Dos de infracción No pachonear Ocho puntos En turno Toro número cuatro En la imaginaria Toro número veinticinco Número veinticinco En la imaginaria Bueno atención amigos Si alguien se encontró Un teléfono Highway Con funda azul Aquí lo hacemos llegar A su propietario Si alguien se encontró Un teléfono celular Aquí lo hacemos llegar A su propietario Media izquierda De seis Uno distancia Siete puntos Termina con treinta y dos puntos Toro veinticinco En la imaginaria Toro número trece Número trece En la imaginaria El número veinticinco Es de Juan Reyes Número veinticinco Juan Reyes Este es el siguiente Corredor Aquí lo tenemos En acción Le seguimos mencionando Si alguien se encontró Un teléfono celular Highway Cero Marritte Aquí lo hacemos llegar A su propietario Los que nomás Tengan permiso Hasta las doce Todavía es buena hora Para que lleguen A su casa Señores Si no mañana No los dejan entrar Temprano Vénganse a misa Para que pidan perdón Y bueno Aquí los esperamos mañana Ya los veo muy preocupados Que se den las doce Ya No les digo Pero No los van a dejar entrar Ya váyanse a su casa A descansar Hasta mañana Allá viene el charro Pepe Estira Me lo platican los jueces Francisco Cerón Centón de seis De distancia Siete puntos Ya llegó el mariachi Que me toquen Toro doce En turno Vámonos En la imaginaria Toro número dos Toro número dos En la imaginaria El doce Ismael Jiménez En el dos Jesús Aceves Juga Allá viene Rapidito Estíralo Estíralo Joshua Música Maestro Jesús Aceves De arriba de seis Cuatro Cuatro De infracción No saludar Utilizaron Más de un intento Para accionarse Dos puntos En turno Toro número dos En la imaginaria Toro número quince Número quince En la imaginaria El quince Corresponde A Ricardo Rendería Por el momento Jesús Aceves Y que se prepare Ricardo Ricardo Rendería Buena expectativa Genera Chuyín Vamos a verlo Si en esta También No sean ingratos Echen la igre Soplen Los que están De allá Para acá Derribado de diez Uno a distancia Once puntos Termina Con treinta y seis Puntos Toro quince En turno En la imaginaria Toro número veinticuatro Número veinticuatro En la imaginaria El quince Es de Ricardo Rendería Y el número veinticuatro Es de Ricardo Miramontes Ricardo Rendería Aquí lo tenemos Trabajando Y trabajó Cero No rinde En turno Toro veinticuatro En la imaginaria Toro número ocho Número ocho En la imaginaria El veinticuatro Les platicábamos Que corresponde A Ricardo Miramontes El número ocho Va a ser para Daniel Roldán Daniel Ricardo Miramontes En turno Está corriendo tiempo Ricardo Miramontes En turno Con el número veinticuatro Y que se prepare Con el número ocho Daniel Roldán Recuerden Si alguien encontró Un teléfono Highway Con una funda azul Aquí lo podemos hacer Llegar a su propietario Revisen Si lo miran por ahí Aquí lo hacemos llegar A quien lo extravió Número veinticuatro En turno Ricardo Miramontes Toro ocho En turno En la imaginaria Toro número siete Número siete En la imaginaria En turno el ocho Daniel Roldán En la imaginaria Número siete Orlando Antuñano Si alguien perdió Quinientos mil pesos Amarrados con una liga roja Puede pasar por la liga roja Al palco de locutores Hasta mañana A estas horas Charo rebasa la línea A los sesenta metros Número siete En la imaginaria Toro diecinueve Toro número diecinueve En la imaginaria En la imaginaria Daniel Zárate Con el diecinueve Cierren el refrigerador Se están saliendo Los pingüinos Ya payaso Vámonos Allá viene rapidito Bien amarrado Bien pepenado Bien redondeado El novillo Si señor Redonda derecha Doce Un adicional de la distancia Trece puntos Toro diecinueve En la imaginaria Toro número diez Toro número diez En la imaginaria En turno Daniel Zárate En la imaginaria El número diez José Luis Amperio Estira Y así Así las acciones Joshua Póngale música Medio derecha De diez Una distancia Once puntos Ya salió el dueño Termina con treinta y dos puntos En turno Toro número diez En la imaginaria Toro número seis Número seis En la imaginaria Ya salió el dueño De la liga roja Está en producción En la imaginaria Número seis Salvador Pérez Arjona Número seis Vámonos Con José Luis Amperio Allá viene Estirando Bueno el derribe José Luis Amperio Medio derecha Diez puntos Termina con treinta y tres puntos Toro seis En la imaginaria Toro número cinco En la imaginaria Toro número cinco En la imaginaria José Manuel Zanabria Los que nomás tienen permiso Hasta las doce Ya casi se acaba su hora Señores Aquí mi compadre Andaba bien preocupado Porque nomás Como la cenicienta Hasta las doce No se preocupe Mañana le pide perdón Vámonos Estira Y le salió venado El condenado Cero dos dos Difracción Apoyarse En el pescuezo del caballo Toro cinco En turno En la imaginaria Toro veintiuno Toro número veintiuno En la imaginaria En turno José Manuel Zanabria Con el cinco En la imaginaria Ricardo Nabeja Marín Número veintiuno Así las cosas Cero dos Difracción Salir de su lugar La escuela derecha Toro veintiuno En la imaginaria Toro número diecisiete Número diecisiete En la imaginaria Vámonos con el veintiuno Ricardo Nabeja Marín Con el número diecisiete Prepárese Felipe Con Felipe Hermosillo De allá de Michoacán Grandes coleadores De California De Michoacán De Jalisco De Tepatitlán De Guanajuato De Guanajuato Y yo de aquí Vámonos Así las acciones De arriba de seis Uno de distancia Siete puntos Toro diecisiete Don Felipe Hermosillo En la imaginaria Toro número tres Número tres En la imaginaria A él le corresponde Número diecisiete Y el número tres Va a ser para Israel Pérez Arjona Felipe Hermosillo Ya lo vemos Allá al fondo de la manga Así cuando de joven Quise ser torero Antes toreaba Novillos Ahora Nada más toreo A mis acreedores Órale Redonda derecha De doce Uno Distancia Trece puntos El número tres Es para En la imaginaria Toro número once Número once En la imaginaria Y en la imaginaria Basilio Zárate Número tres Israel Pérez Arjona Y a la imaginaria El número once Basilio Zárate Israel trabajando Gerrando la patada Y ahora Ya se queda Sin posibilidad Basilio Zárate Siguiente Coriador Cero dos De infracción Apoyarse Toro once Y arrancamos Con el segundo bloque En la imaginaria Toro cincuenta y seis Toro cincuenta y seis En la imaginaria El toro cincuenta y seis Va a corresponder A Juan Manuel Cervantes Mientras veíamos A Basilio Zárate Juan Manuel Cervantes Que se prepare Luego luego Media derecha Diez Un adicional De la distancia Once puntos Vamos a iniciar Con el segundo Lote Del veintiséis Al sesenta Veintiséis Al sesenta Segundo Lote Toro cincuenta y seis Tercer pasada En la imaginaria Toro cuarenta Toro cuarenta En la imaginaria El toro cuarenta Le va a corresponder A José Manuel Aguayo Ánimo José Manuel Se vino Órale Así lo derriba Bueno pues Grandes creadores Que se están dando cita En esta ocasión Mientras Vemos la voz De calentamientos De los que tienen Posibilidad De adjudicarse Las primeras Toro cuarenta En turno Toro cuarenta En turno En la imaginaria Toro treinta y tres Toro treinta y tres En la imaginaria 12 puntos Termina con treinta y tres Puntos El treinta y tres Va a ser para José Antonio Antonio Salcedo Mientras Vemos al joven Aguayo Llegar al ruedo Derriba de seis Uno de distancia Dos de infracción Soltar al estribo izquierdo Cinco puntos El toro treinta y tres En la imaginaria Toro cincuenta y nueve En la imaginaria Toro cincuenta y nueve El treinta y tres Para Toñote Salcedo Ahora René Cámez Que se prepare Después de él Antonio Salcedo Despertando caballo No quiere que se le quede Corto en la carrera Por eso Tiene al caballo Repegadito En la puerta de salida El toro sale ligero Toño balance Eficaz Estira firme Y aprecia Como el toro Rinde en la arena Media derecha Diez puntos Mañana están invitados Tempranito Toro cincuenta y nueve En la imaginaria Toro treinta y cinco Toro treinta y cinco En la imaginaria Mañana tempranito Están invitados A la taberna De mi padre Tempranito Los esperamos Hay menudo Birria Chilaquiles Gorditas Enchiladas Total Si no lleva Papagar Aceptamos Marranos Gallinas Costales de papa De todo Aceptamos Allá los esperamos En la taberna De mi padre San Felipe de Jesús Quinientos diez En Jurequilla Para que lleven A desayunar A la señora Y no lo regañe Compadre René Cámez Por el momento Y que se prepare Leonardo Dávila Blanco Con el treinta y cinco Este es René Cámez El que está Recibiendo al toro Muy temprano Se arcionó Tiene terreno sobrado Para arcionar Abrir Cerrar Y redondear al toro René Cámez Ronda derecha De doce Una adicional De la distancia Trece puntos Toro treinta y cinco Ese le correspondió A Leonardo Dávila Salúnez Leonardo Dávila Blanco En la imaginaria Toro cincuenta y tres Toro cincuenta y tres En la imaginaria El cincuenta y tres Es para Francisco Alfonso Naveja Leonardo Dávila Blanco Desde la distancia Cero Hasta los sesenta Antes de eso Deja al toro Que se revuelca En la arena Tiene aprovechada Su buena suerte Celebrado Y victoriado Y victoriado Ronda derecha De doce Un adicional De la distancia Trece puntos Termina con treinta y siete Puntos Toro cincuenta y tres En la imaginaria Toro cincuenta y siete Toro cincuenta y siete En la imaginaria El cincuenta y tres Es de Francisco Alfonso Naveja Y el cincuenta y siete Es el que va a corresponder A Alex Flores Perdón El cincuenta y siete Toro cincuenta y siete Corresponde Alejandro Álvarez En la imaginaria Toro cuarenta y siete Toro cuarenta y siete En la imaginaria Gracias El cuarenta y siete Es para David Padilla Francisco Alfonso Naveja Corredor que ve por el Hombre derecho Como el toro Ya quedó en el piso Merecha de diez Un adicional De la distancia Once puntos Bueno A estas horas De la noche Nos llega un mensaje Y agradecemos Cuarenta y siete En la imaginaria Toro treinta y nueve Toro treinta y nueve En la imaginaria Al licenciado David Monreal Ávila Gobernador de Zacatecas Que nos está siguiendo A través del pago Por evento Gracias señor Gobernador de Zacatecas Por seguirnos Gracias por su mensaje David Padilla Y Joel Gómez De arriba de seis Uno de distancia Siete puntos Termina con treinta y un Puntos En la imaginaria Toro cuarenta y ocho Toro cuarenta y ocho En la imaginaria El cuarenta y ocho Es para José Carlos Velásquez Merecha de diez Uno de distancia Once puntos Cuarenta y ocho Toro cuarenta y ocho Para José Carlos Velásquez Toro cuarenta y ocho Toro cuarenta y ocho En la imaginaria Toro veintiocho Toro veintiocho En la imaginaria José Carlos Velásquez A continuación Y después de él Vendrá Arturo Ibarra Con el número veintiocho El número veintiocho Es para Arturo Ibarra Vámonos En turno José Carlos Velásquez Toro cuarenta y ocho José Carlos Velásquez Y en la imaginaria Arturo Corre tiempo Para José Carlos Velásquez Toro cuarenta y ocho Bueno, pues vamos a ver A José Carlos Velásquez A ver si ya está listo Se están consumando Los segundos Caporal Se me hace que Adiós Y ya decíamos Valde, gracias Al señor gobernador De Zacatecas Estas horas de la noche Nos está siguiendo Por el pago Por evento En la transmisión En vivo Gracias Toro veintiocho En turno Toro veintiocho En la imaginaria Toro número cuarenta y tres Número cuarenta y tres En la imaginaria Gracias al licenciado David Monreal Vámonos Con Arturo Ibarra Número veintiocho Y después de él Beto Campos Ay, ay, ay Prepárese Beto Campos Aquí viene Aquí viene José Arturo Ibarra Sánchez Así las acciones La platican los jueces Toro cuarenta y tres Toro cuarenta y tres En turno En la imaginaria Toro veintiséis Toro veintiséis En la imaginaria Beto Campos A la puerta A la imaginaria Gaspar Muñoz Ledo Ánimo, ya viene Estira Pero no hay nada Puntuación de esta oportunidad Cero dos de infracción Utilizar un segundo intento Para accionarse Vamos a ver La oportunidad anterior Cero En la imaginaria Toro treinta y seis Toro treinta y seis En la imaginaria Bueno, pues vamos a ver A Gaspar Muñoz Ledo Aquí viene Gaspar Muñoz Ledo Hay saludos A don Porfirio Y así las cosas Cero dos de infracción Utilizar un segundo intento Para accionarse Toro treinta y seis En la imaginaria Toro cuarenta y cinco Toro cuarenta y cinco En la imaginaria El turno Juan de Dios Aguayo En la imaginaria El número cuarenta y cinco Prepárese Daniel Guerra Garza Estirando, estirando Pansazo de seis Uno de distancia Siete puntos Toro cuarenta y cinco En la imaginaria Toro treinta y dos Toro treinta y dos En la imaginaria Vamos a ver A Daniel Guerra Garza En la imaginaria El número treinta y dos Salvador López Salvador López Salvador López Prepárese Rápidamente le despachan Allá le pepena Lo trabaja pero Cero no rinde En turno Toro treinta y dos En la imaginaria Toro número treinta Toro número treinta Bueno pues vámonos Con el número treinta y dos Salvador López Con el número treinta Después de él Silvano Román En la imaginaria Don Silvano Rápidamente Lo jala Lo trabaja Y así las cosas Terriba de seis Uno de distancia Siete puntos Toro treinta En la imaginaria Toro número cuarenta y cuatro Número cuarenta y cuatro En la imaginaria Silvano Román A continuación Y con el cuarenta y cuatro Que se prepara después Carlos Mendoza Herrera A él le tocó El número cuarenta y cuatro En la imaginaria Vamos a ver a Silvano Román El que bien pepenado Pero así las cosas También en ese derribe Redonda contraria Ocho puntos Toro cuarenta y cuatro En la imaginaria Toro cincuenta y cinco Toro cincuenta y cinco En la imaginaria El cuarenta y cuatro Es de Carlos Mendoza Herrera Y el cincuenta y cinco Después será Para Alex Flores Bueno pues vamos a ver A Carlos Mendoza Carlos Mendoza Herrera Que ya rápidamente Recibe también al Burel Después de acomodarle La mano Así lo deja en la arena Arriba De diez Dos de distancia Dos de infracción Soltar el estribo derecho Diez puntos Toro cincuenta y cinco En la imaginaria Toro cuarenta y nueve Toro cuarenta y nueve En la imaginaria Vamos a ver a Alex Flores En la imaginaria El número cuarenta y nueve Manuel Manuel Goñi Prepárese Manuel Derribada seis Uno de distancia Siete puntos Bueno pues así las cosas Para Alex Flores Vamos a ver a Manuel Goñi Toro cuarenta y nueve En la imaginaria Toro cuarenta y uno Toro cuarenta y uno En la imaginaria A la imaginaria Manuel Manotas En turno Manuel Goñi Está corriendo tiempo Vamos a ver a Manuel Goñi En el cuarenta y nueve Bueno pues vámonos Con Manolín Ordóñez Toro cuarenta y uno En turno En la imaginaria Toro sesenta Toro sesenta En la imaginaria Vamos a ver al sesenta En la imaginaria Fernando Sánchez Ahorita viene Manotas Órale Manotas Se deja venir Lo acomoda Así las acciones Derecha de diez Dos de distancia Doce puntos Toro sesenta En la imaginaria Toro cuarenta y dos Toro cuarenta y dos En la imaginaria Bueno pues a prepararse El número cuarenta y dos También en la imaginaria Luis Ignacio Avendaño Al momento Fernando Sánchez Ahora el número sesenta Redonda derecha Redonda derecha De doce Uno distancia Trece puntos En la imaginaria Toro veintinueve Termina con treinta y dos Puntos Toro veintinueve En la imaginaria Recuerden amigos Si alguien encontró Un teléfono celular Aquí lo hacemos Llegar A su propietario Es un teléfono celular Con una funda azul Un teléfono Highway Con una funda azul Media derecha Diez puntos Toro cincuenta En la imaginaria Toro cincuenta En la imaginaria Señores El día de mañana Los esperamos La primer final Doce del día Para que no se lo pierdan Ya está el cartel En la página De Facebook Y de Instagram De Rancho El Pitallo Mañana Arrancamos a las doce A las doce del día La primer final Vámonos Se vino Así las cosas Ronda derecha De doce Uno distancia Trece puntos Termina Con treinta y cinco puntos Toro cincuenta Y dos En la imaginaria Toro cincuenta Y dos En la imaginaria Orlando Jiménez El cincuenta y dos Corresponde A Orlando Jiménez Ahorita que tengas Oportunidad Luis Derribada de seis Dos de infracción Estirán mal amarrado La mano al frente Cuatro puntos Me pones el cartel En pantalla Para que la gente Cincuenta Cincuenta y dos Estamos en turno En la imaginaria Toro cuarenta y seis Toro cuarenta y seis En la imaginaria Se deja venir Acomoda Así es esto Del abarrote No caiga el fresco En la imaginaria Toro treinta y cuatro Toro treinta y cuatro En la imaginaria Bueno pues prepárese A la treinta y cuatro ¿Quién tenemos Valde? Cero dos de infracción Estirán mal amarrado Ángel Piña Ángel Piña El número treinta y cuatro Es para Ángel Piña Vámonos Aquí está Y Al equipo profesional De producción Gracias señores Muy buen trabajo De verdad Sabemos que la están pasando Toro treinta y cuatro En la imaginaria Toro cincuenta y uno Toro cincuenta y uno Utilizar un segundo intento Para accionarse Toro cincuenta y uno En la imaginaria El cincuenta y uno Es para José Ibarra Ya decíamos gracias Al equipo de producción Están allá En la congeladora Gracias muchachos Muy buen trabajo El equipo de camarógrafos Ánimo Desde Washington Nos acompañan Gracias Vámonos Bonito derribe Medio izquierda de seis Dos de infracción Estirán mal amarrado Cuatro puntos Toro cincuenta y uno En la imaginaria Toro treinta y ocho Toro treinta y ocho En la imaginaria Los de Querétaro Hán de creer Que es fácil Traer al gemelo Balmado Desde Washington Nada de eso El de la repetidora Estira Hacia el derribe Merche diez Uno distancia Once puntos Toro treinta y ocho En la imaginaria Toro veintisiete Toro veintisiete En la imaginaria El treinta y ocho Le va a corresponder A Pepe Covarrubias Vamos a ver a Pepe Covarrubias Que nos acompaña De Los Ángeles, California Aquí está Pepe Nos vemos en septiembre En Pico Rivera Así las acciones Cero rebasa la línea De los sesenta metros Ya viene El clásico De las Américas En la imaginaria Toro cincuenta y cuatro Toro cincuenta y cuatro En la imaginaria Imagínense Ustedes trajimos A Valdemar Cuevas De Denver, Colorado A Bárbaras Fuímonos Allá se deja venir Estira Estira Y así Las acciones Centón de seis Uno de distancia Dos de infracción Estira Al mal amarrado Cinco puntos Gracias también Toro cincuenta y cuatro En la imaginaria Toro treinta y siete Toro treinta y siete En la imaginaria A Miguel Ríos Y a Luis Fernando Ríos Que nos acompañan Desde Alaska Allá donde de veras Hace frío Gracias muchachos Qué buen trabajo De veras Inicia tiempo Toro cincuenta y cuatro Horacio González El cincuenta y cuatro Horacio González Ya está En prevención A David Tejeda Díaz También desde Exembur Allá en Alaska Gracias Ahí nos lo saludan De parte del Macareno Vámonos También se vino El novillo solo Toro treinta y siete En la imaginaria Toro cincuenta y ocho Toro cincuenta y ocho En la imaginaria Vamos a ver al treinta y siete Es Antonio Mora De allá de Guadalajara Jalisco Toño Mora Allá recibe Toño Mora Estira 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 Jajajaj Qué buena La derribada Sí señor Doño Mora Redonda derecha Doce Una distancia Trece puntos Toro cincuenta y ocho En turno En la imaginaria Toro treinta y uno Toro treinta y uno En la imaginaria Correspondiendo Alberto Arbizu El número cincuenta y ocho El treinta y uno A Guillermo Muziño Reto Arbizu El del Capulín Con el número cincuenta y ocho Ya lo vemos Corer detrás del novillo Emparejando carrera Arcionando Y finalmente Encontrando La respuesta A su favor Derecha Diez Dos de distancia Doce puntos Derecha Guillermo Muziño El creador al que vemos Recibido a su toro Aquí está Trabajando Arcionando Con el tornillo El toro cae Esperemos a que el juez Indique De a como Arriba de seis Una distancia Siete puntos Bueno pues así Las cuestiones Del coleadero Del millón El año pasado Terminamos El caladero Del millón Cerca de las seis De la mañana Y nadie nos acompañaba Nomás los caladores Ahora si tenemos Harta compañía Vamos a hacerles La invitación El día de mañana Arrancamos a las doce Tráiganse A toda la familia Es más Inviten al gobernador Al señor Vitela Tráiganse Para que venga A vivir las emociones Junto con toda la familia Charra de México De los Estados Unidos Écheme el cartel Compadre Mañana Doce del día La primer final Para que no se lo pierdan Ahí están en pantalla La primer final A las doce Potrillos De Jalisco De Don Vicente Fernández Los tres regalos De Cancún Quintana Roo Y Rancho Las Cuatas En la primera Son los potrillos RG2 En la segunda Tres potrillos De Jalisco La Laguna Equipo A De Don Colino Álvarez De Grupo Lala Y la Cuenca Y la Cuenca Del Papaloapan De la familia García Curi Gracias a ustedes Señores Esperamos La voz Cantante De los señores Jueces Regresen con bien A sus hogares Gracias Paisanos de Guanajuato Que regresen Con bien Vamos a esperar La voz cantante A un comercial Creo que hay Desempates Así que Solamente esperamos Que nos indiquen Que es lo que ocurre Cobíjense bien Un cafecito Vamos a un comercial Ahorita volvemos Regresa el aniversario De Cuernos Chuecos En el majestuoso Rancho El Pitayo Gracias compadre Buenas noches Si no lo dejan entrar Me echo un telefonazo Queremos contagiar De adrenalina Quereza Mañana pedimos Perdón por usted Temprano en la misa Venga buen camino Comparo Hoy regresamos Más fuertes Que nunca Ale casas En California Que horas son Saludos Aquí estamos Si no nos vamos Santiago de Querétaro 12.25 de la noche Que se vayan a dormir Los que tienen frío Los que no Aquí estamos Aquí estamos No nos vamos Vamos a ver Oneles De la semana Cruz ¡Suscríbete! 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 el equipo de corraleros a la comisión deportiva que encabeza a Hugo Madrigal, el capi también de allá de Jalisco los amigos de la hierbabuena a San Luis Potosí, ánimo muchachos a Pichis a Noé a Álvaro a Santos también allá en las caballerizas mucho trabajo muchachos para que vean que yo si me acuerdo de ustedes no me echan ustedes de un quinto pero yo si me acuerdo de ustedes, puro la hierbabuena Álvaro León toro número 4 y la montaña negra que dice Juanito allá también hace frío José Luis Samperio toro número 1 vamos al desempate el gallo Samperio a los amigos de la cantina tómense las aguas muchachos porque si no se quedan las cocas que ya están bien frías ánimo vámonos al desempate señor échele señor Soler de su ronco pecho bueno pues efectivamente gallo Samperio en ese desempate mis amigos para poder seleccionar quien se queda en la quinta posición y mientras tanto pues allá organizando acomodando el ganado para ese ese desempate y de así poder decirle que el día de mañana lo esperamos al filo de las 12 del día para poder iniciar la primer final de ahí pues tendremos la final del coleadero la final de los caladeros en las diferentes categorías toro 5 toro 5 en turno Juan Manuel Cervantes toro número 5 y bueno vamos a ver a Juan Manuel en esta que se la van a jugar mis amigos para ver en la imaginaria toro número 1 ahí lo tenemos ya preparado acomodando a su noble amigo para poderle exigir la carrera allá se viene trabajando jalando jalando excelente el derribe en turno José Luis Samperio toro número 1 en la derecha 12 una adicional de la distancia 13 puntos cuatro en la imaginaria bueno pues ahí está ya pasó el primero allá vemos al fondo allá donde se siente el fresco de adeberas y ya preparado lo vemos ahí que forma a su caballo para poder recibir lo viene trabajando le busca se hace del rabo tira el gancho jala jala hay resultado toro 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 en turno en turno álvaro león toro número cuatro media derecha de 10 uno distancia 11 puntos en la imaginaria toro número tres toro número tres en la imaginaria y bueno ahí preparado tenemos a álvaro león ahí pasito a pasito va llegando a su destino pegadito ya allá la puerta para poder recibir y trabajar aprovechando este desempate con calma con mucha seguridad se viene decidido a buscar el desempate derribada de seis dos de distancia ocho puntos y así vemos la repetición ahí vemos cómo se le cuelga se sienta se sale de la jugada y bien amigos allá se vino de ahí ándele mi amigo vea usted la repetición se vino trabajando le tira el gancho jala jala el hombre ¿eh? ¿qué les parece? estupendo la derecha de doce una distancia trece puntos y bueno vamos a ver quién se forma nuevamente para este desempate imagínese el día de mañana para el desempate del quinto lugar Juan Manuel Cervantes y Antonio Mora bueno pues vamos Juan vamos Toño peleando todavía batallando para conseguir un lugar de ahí está el abrazo para que vean que sí está unida la charredía gracias también al eterno caporal Malio Marín gracias Malio todo el día caballo este hombre desde las seis de la mañana está bueno el eterno caporal así las cosas y bueno a los dos competidores con comisión deportiva en el CHUB allá para ponerse de acuerdo en la forma son dos los que quedan vamos a ver de los dos debe quedar uno y vamos a ver quién se define ahí está ahí está vean ustedes ahí sacando la pelotita para ver qué toro seguramente le va a tocar aquí la situación es pareja para todos y bueno ya checando la pelotita que sacaron para poderse de acuerdo con comisión deportiva seleccionar los toros y ahora sí ahí parece ser que ya en la jaula ya tienen uno en ese cartucho vamos a ver a quién le corresponde en turno Juan Manuel Cervantes toro número 3 gracias señor bueno pues ya le escucharon mis amigos el que está preparado ya para poder correr inicialmente el desempate y calentando los caballos porque vaya que se hace falta a nosotros a mí nos hace falta echar una carrerita gracias señor Magaña desde Guadalajara cómo anda el frío ahí en las alturas aquí está Juan Manuel estira arriba de caro una derecha de 12 un adicional de la distancia 13 puntos ya se congeló el amigo Magaña ya no se mueve afuera el ensabanado para meter otro orejón allá en el cartucho y ahora sí todo listo y preparado vaya frío que se ha soltado mis amigos pero el escenario calientito ahí donde se están jugando el desempate pero mañana nuevamente estará hirviendo el escenario pero a través de las fuertes de los equipos que van a participar en la gran final puras finales todo el día para que se puedan acomodar y véngase con la familia bueno pues allá quitando la humedad la primer final la primer final ah bueno se vino ándale mi amigo ahí jalando jalando para poder derribar y bueno pues esperemos que ahora sí se defina ya quién de los 12 se presenta mañana recuerden mañana 12 del día véngase antes estará presente CRG2 de San Luis Potosí los amigos de tres regalos de Cancún Quintana Roo Rancho Las Cuatas del Estado de Nayarit 5 de la tarde la segunda final 10 potrillos de Don Vicente Fernández van a salir los cinco finalistas del coleadero en la pantalla bueno pues ahora sí van a ver ustedes mis amigos ahí en la pantalla los cinco finalistas de la suerte del coleadero Leonardo Dávila Blanco Leonardo Dávila Blanco 37 puntos del Estado de Coahuila Jesús Azebe 36 puntos del Estado de Jalisco Franqui Rugón 35 puntos del Estado de Hidalgo Sergio Antuñano Centeno Sergio Antuñano Centeno de los Altos de Jalisco de la gente de los Altos de Jalisco 35 puntos Quinto lugar quedó Juan Manuel Cervantes de Aguascalientes Aguascalientes ¿Cuántos puntos? 35 puntos mañana 33 33 perdón mañana nos vemos 12 del día en la gran final gracias 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 señores camarógrafos compañeros de locución gracias este Miguel Ríos a toda la gente allá en el cuarto frío enhorabuena gracias y bueno señores así estas cuestiones en el coleadero del millón aquí estamos si no nos vamos más de 5 millones de pesos a repartir y poquito más las finales para el día de mañana así que no se los pierdan ya decíamos el cartel tempranito potrillos RG2 de San Luis Potosí los tres regalos de Quintana Roo y Rancho Las Cuatas de Nayarit a las 5 de la tarde los tres potrillos de Jalisco y bueno pues aquí nos vemos el día de mañana no se lo pierdan gracias a toda la gente que todavía nos está siguiendo gente de Zacatecas gente de Nayarit de Jalisco hubo saludos desde Alaska gracias a toda la afición la gente de California que ya está en sus hogares no les decimos adiós sino hasta mañana gracias estamos desde el mejor lienzo charro de México Rancho El Pitallo no hay otro igual estamos cumpliendo 11 años se dice fácil pero pero no lo es buenas noches que vayan con bien a sus hogares hasta mañana gracias producción hasta mañana vámonos aquí le cortamos gracias 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 por ver el video.